JOSEPHINA 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 por el hecho de que él pertenece a un movimiento de pensamientos y actuaciones de la izquierda, por el hecho de que él hoy quiere llamar la atención, viene entonces a criticar a un presidente que está pasando por una situación muy difícil, a un presidente de un pueblo como es Ucrania, un país como es Ucrania, que en este momento está recibiendo un bombardeo de parte de Rusia, matando gente, matando gente señores, personas que tienen que salir de sus hogares a otro país a ver quién lo acoge, y de repente Lula da Silva viene a criticar al que está siendo golpeado, eso realmente no cayó bien, no le hace bien a la trayectoria política personal del expresidente de Brasil, que pretende presentarse a unas elecciones este año en ese país, de modo que metió la pata al expresidente de Brasil, Lula da Silva, con estas declaraciones. En otro tenor señores, y ya entrando a los temas de la República Dominicana, finalizamos la semana con el tema de la modificación a la Constitución. Una vez más el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, se pronunció esta semana en el Consejo Económico y Social, diciendo que es oportuno modificar la Constitución y pide el apoyo de todos los sectores. La modificación a la Constitución se ha convertido en un relajo en los últimos gobiernos que hemos tenido en la República Dominicana. Todo el que llega ahí, ustedes ven que lo primero que quiere hacer es modificar la Constitución para hacerse un traje a su medida. Ese es el propósito de comenzar con el relajo de la modificación de la Constitución. Y hoy tenemos una sociedad que no logra un consenso. Hoy tenemos una sociedad con problemas no tan solo de salud, no tan solo económico, sino que también tenemos una crisis, una falta de liderazgo. Tenemos en la República Dominicana una carencia de una persona que pueda por lo menos convocar a liderazgo político-social para buscar solución. No la tenemos a esa persona. Entonces, no es modificar una Constitución porque hay que modificarla. Es buscar el consenso para establecer la regla de juego, para aplicar las leyes que necesita, que demanda esta sociedad de hoy. No es modificar la Constitución para que quede el récord del partido en gobierno. Que por demás, las últimas modificaciones lo que han hecho es que le han traído consecuencias negativas a los presidentes de turno. ¿Recuerdan ustedes a Danilo Medina? Modificar la Constitución exclusivamente para cambiar un artículo, para hacerse un traje a su medida. Y entonces hoy, Luis Sabinader y el PRM van a caminar esa misma situación. Ustedes no cuentan con el consenso PRM para modificar la Constitución. La sociedad dominicana ahora mismo no está preparada para modificar su Constitución. Vamos a trabajar con otros temas, programas sociales que tanto lo necesita este gobierno, apoyar al presidente Luis Sabinader en todo lo que uno pueda, apoyar a los funcionarios a orientarlo, esos funcionarios que están desorientados, esos funcionarios que no saben ni siquiera la función que tienen que ejercer en sus ministerios. Vamos a buscar consenso para el bienestar de todos. ¡Llévatelo!